Disfruto cada momento a tu lado, como me encanta sentirme enamorado de ti Esa persona que me ha levantado en las buenas y en las malas Que sería de mi sin esas agallas que a veces no puedo buscar Solo tú me ayudas a encontrar eso que puedo perfeccionar Disfruto cada rato de esto vivido ¿Qué sería de mi sin encontrar esos motivos de seguir aquí? ¿Qué sería de mi sin esa razón de mi existir? Te agradezco de seguir aquí de la mano conmigo Vamos a remar este bote hasta llegar a nuestro destino Disfruto el paisaje que iluminas en mis ojos cada amanecer Quiero agradecer a la vida o a Dios, a quien sea que se yo, por ponerte en mi camino Quiero que sepas, tú eres mi sexto sentido Ese que disfruto sentir con gozo y alegría En ratos no dejo de pensar en ti casi todo el día Pues yo no podría, eres parte de mi vida Disfruto mirarte en cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Que pasen los años en esta relación, aquí no hay engaños, te lo aseguro yo Que voy a ganar, en realidad nada, solo perdería tu confianza No me gustaría, lastimarte sería pasarme de lanza Si me han educado, que una relación debe tener un orden correcto para que funcione Deben ser equitativos los sentimientos Debe estar presente la comunicación, la atención En tu mirada vi tanta belleza, así lo pensé Te lo platiqué, cuando te conocí, solo hicimos click Y pasaron varios días, miles de aventuras A veces situaciones un poco fuertes e inseguras Para mí o para ti, lo importante es que las hemos afrontado Seguimos aquí, de la mano, disfrutando el tiempo cada día Porfa vida mía, si en algo estoy fallando Házmelo saber, eres lo mejor, usted lo sabe Con esa belleza y inteligencia, me enamoraste, créeme a tu lado Yo quiero envejecer, en mis planes lo que amo, no lo quiero perder Puro conquistarte, basta perecer Disfruto mirarte en cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.